La Fiscalía General de la Nación impone medidas cautelares y ocupa los bienes de la organización criminal La Cordillera. Esta organización está dedicada principalmente a la extorsión y al tráfico de sustancias estupefacientes por el eje cafetero. Le quitamos el dinero, le ocupamos sus bienes a quienes son miembros de la organización y a sus testaferros, principalmente a Andrés Mauricio Velázquez Zapata, alias Mauro o el Viejo, Carlos Arturo Aristizábal, alias El Mocho, y Luz María Ramírez López, alias María. En esta fase se logró ubicar y ocupar 10 bienes inmuebles entre rurales y urbanos. Igualmente se incautaron cinco vehículos y un establecimiento de comercio. Esta operación tiene un valor estimado en mil novecientos millones de pesos. La importancia es que esta es la segunda fase que nosotros realizamos en contra de esta estructura criminal. Sumadas ambas fases, podemos decir que le hemos quitado doscientas cincuenta y cuatro bienes, de los cuales están representados en más de ciento treinta y dos mil millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación está convencida, junto con sus fiscales, que la forma de desmantelar estas organizaciones jurídicamente es quitándole los bienes. No solamente que sean responsables frente a un juez en sus delitos, sino que se disminuya su poder económico. Quiero resaltar el compromiso de la Fiscalía General de la Nación, a través de sus fiscales y de su policía judicial, cuerpo técnico y de la Policía Nacional, el compromiso de debilitar las finanzas contra los narcotraficantes. En esta oportunidad podemos decir que realizamos una actividad muy importante en contra de estas organizaciones en el departamento del Valle del Cauca y, por supuesto, del Eje Cafetero. Podemos decir que a estas organizaciones se les quitó la plata y sus bienes, traducidos en la organización liderada por Javier García Rojas, alias Maracuyá, Henry Loaiza, alias El Alacrán, al Clan Montoya y, por supuesto, a La Cordillera. Es importante decir que lo principal para la Fiscalía General de la Nación no es solamente llevar a los responsables a que sean sentenciados, sino que se les quite el dinero y sus bienes representados y obtenidos en actividades ilícitas. En esta gran operación argenta de esta semana, en el departamento del Valle y en el Eje Cafetero, hemos logrado, a través de esta administración, mil bienes ocupados por un valor de 1.5 billones de pesos.